janex spanish rock shot radio sí buenas tardes don rafael gómez de marcos como está usted muy bien aquí pasando la tarde bueno tú sabes que a mí la primera vez que tenemos a alguien me gusta y sobre todo alguien de tu peso me gusta pues pasar nosotros no hacemos yo no hago entrevista a mí es la palabra entrevista me suena a algo muy de policía por decirlo así yo charlo con la gente entonces a mí lo que me gustaría hoy en como hemos hecho con camino ciordia julie murillo y otros tantos a que pasar por tu historia personal y profesional pero antes que nada yo voy a decir que estamos hablando con uno de los me voy a atrever de los mejores realizadores que ha tenido la televisión española nacional tv d en nuestra historia rafael gómez de marcos gómez de marcos rafa y no me digas que estoy hablando solo no 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 estás hablando solo pero me gustaría me dejarte o corregirte lo que tú quieras matización o corrección depende cómo se vea lo que tú quieras obviamente mira respecto a lo que has dicho yo me considero dentro de mi oficio y dentro de los años que me tiras la profesión una persona importante en el mundo de la realización ajá qué matiz te hago en la realización se suele distinguir entre realizadores o ayudantes de realización yo he sido ayudante de realización y también he realizado bastantes con bastante éxito y pero digamos que por lo que yo realmente soy conocido y por lo que yo creo que tengo mi importancia es por haber sido por haber sido un un ayudante de realización que ha trabajado con los mejores realizadores del país pilar miró fernando navarrete rafa galán lorenzo zaragoza con los con los mejores y entonces también tiene la suerte de por los años que me tocó trabajar en televisión de tocar todos los palos o todas las áreas informativos deportes musicales concursos etcétera 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 entonces a a a tu respuesta creo que que soy importante dentro de la profesión de la realización si hablamos de ayudantes o primero soy de realización me considero posiblemente entre los sin ánimo de ningún ego entre los cinco mejores o más completos y si soy de hablamos del mundo de realizadores pues bueno tampoco he tenido demasiada digamos oportunidades a lo mejor para hacer grandes cosas pero todo lo que he hecho ha tenido un nivel bastante alto y estado entre los grandes eventos de realización desde bodas reales eso te digo pasando así brevemente por tu currículum lo he mirado brevemente porque a mí me gusta la frescura y charlar con la persona tampoco han sido eventos pequeños en los que te han metido no no cualquier evento que se te puede imaginar desde los premios goya festival de cine san sebastián que apostamos dramáticos e informativos deportes juegos olímpicos mundiales de fútbol exactamente en el 92 también en las olimpiadas debates electorales rubalcaba zabaer rajoy spanish rock shop radio pues después yo quería ser piloto y entonces mi padre me dijo estamos con 15 16 años por ahí con 15 16 añitos yo quería ser piloto en aquella época en españa si no tenías posibilidades tenías dos opciones o ser piloto de complemento o meterte en la academia general del aire ajá a mí la academia general del aire sí no me seducía nada pero para piloto de complemento tenías que superar unas oposiciones y luego la academia era bastante cara mis padres dijeron que hacían el esfuerzo pero que antes me tenía que hacer las pruebas médicas preliminares para no llevarme el chasco de superar las pruebas teóricas y que en las físicas me suspendieron y así lo hice y me llevé la desagradable sorpresa que en la vista me dijeron que me iban a sorprender entonces se te cayó el mundo encima se me cayó el mundo encima lo de ser piloto y entonces bueno pues luego ya vino lo de ciencias de la información entré en ciencias de la información y ciencias periodismo yo entré creo recordar que era la segunda promoción entonces yo estaba matriculado en publicidad porque creo recordar que en aquellos años las asignaturas eran comunes para periodismo, publicidad y imagen audiovisual auditiva disculpa mi ignorancia estaban ya las dos universidades la autónoma y la complutense yo fui la lo de la autónoma creo que sí pero yo recuerdo donde empecé fue cuando se inauguró el edificio de ciencias de la información que está enfrente de farmacia porque las otras promociones se hacían en lo que era el instituto de radio televisión ¿y cómo que te da por periodismo? porque de piloto a periodista yo creo que hay alguna diferencia ¿no? bueno, lo de piloto yo la seco también un poco bueno, aparte que me gustaba pero a mí me gustaban mucho las películas de Howard House y las películas de aventuras y las películas de veeadores y ese tipo de cosas entonces supongo yo que estaría algo influenciado y luego lo del mundo audiovisual pues siempre también me te llamó pero no me atraía del todo desde el punto de vista cinematográfico y televisivo me atraía más el mundo de la publicidad porque yo tuve que hacer un trabajo en el bachiller sobre publicidad y entonces me leí un par de libros de un creativo publicitario en Estados Unidos que es como Dios es un talo Gilby y entonces me entró el gusanillo del mundo de la publicidad pero en segundo me cambié porque ya al tener contacto con compañeros de la facultad ya está más metido en el mundo del cine de la televisión de la política de aquellos años eso te digo ¿qué año andas? me cambié la publicidad me parecía un poquito así entonces me cambié eran los 70 finales del franquismo ¿no? cuando estabas tú en la facultad ¿no? sí, sí y te pegas tú cinco años eran entonces supongo ¿no? de facultad sí, sí, sí cinco añitos de ciencias de la información ¿en qué años fueron? ¿cómo fueron aquellos años? ¿cómo? porque eran los últimos años aquellos años aquellos años aquellos años desde el punto de vista docente fue la mayor pérdida de tiempo bueno, no sé si ahora habrá cambiado mucho claro, te explico para que te hagas una idea yo me licencié con un corto con un corto hecho con un compañero con un tomo a vistas y prácticas cero ya por otra parte nos daba mucha, mucha envidia mucha envidia ver a gente con sus zapatos castellanos bueno, no por los zapatos castellanos ni por el Levis ni por el Lacoste ni por el Mimi pero nos daba mucho así como así ver a gente en aquella época de la facultad como el señor Manolo Gómez Pereira pues que ya trabajaba en el cine creo que recordar con Jorge Grau y nosotros, claro allí intentando sacar la cabeza claro y verles a ellos que venían así yo te digo con su Lacoste con su Levis con su castellano y con su mina o Gerardo Herrero bueno, Gerardo Herrero era de derecho y tal y entonces pues bueno pues era la juventud de aquella época de los que nos teníamos que ir en tranvía o andando a la Moncloa y de los que ya tenían en su posible porque en aquella época la facultad llegaban con coches cuatro o sea era gente humilde básicamente lo que había allí o de familia de clase trabajadora yo te puedo decir que en primero y en segundo yo te puedo decir que en primero y en segundo de coches de alumnos en la facultad de ciencia y formación no habría más de 20 no sé si serían humildes o humildes la matrícula no era la matrícula no era tan cara pero ¿cómo vivías la España de entonces? porque ahí teníais eso pues con mucha pues muy compulsivamente ten en cuenta que yo viví la entrada de los caballos en la facultad de ciencia y formación cuando rompieron el cristal que estábamos haciendo una serie de huelgas y una serie de reivindicaciones pues incluso yo mismo estuve metido en muchas historias y hice me tiraba horas en una bordilla que teníamos con unos amigos escribiendo panfletos y cosas del teatro de Julian Bates y de gente así y entonces pues bueno pues con mala leche cuando veíamos lo que pasaban cuando pasaban las cosas en caminos o en exactas o en políticas pues un todo muy convulso porque eran tiempos que estaba todo cambiando claro, claro y teníamos ganar de lo que teníamos todos de aire nuevo de aire fresco y de libertad de opinión y la música y la cultura ¿cómo se vivía? porque todavía había censura ¿no? ¿cómo era aquello? bueno, había censura pero 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 por ejemplo o sea sin que nadie me malinterprete lo que yo quiero decir yo he podido escuchar a los Beatles yo he podido escuchar a los Rollins yo he podido escuchar a los Who yo he podido escuchar a Dylan cuando en otros países de Europa no se podía ver y el cine y el cine por ejemplo que era tu campo ¿no? y lo que te gustaba claro ¿qué cine llegaba? el cine el cine pues había los clásicos mitos del cine que no podías ver sobre todo desde el punto de vista erótico el último tango en París yo recuerdo el último tango en París o cuerno o cuerno de cabra etcétera etcétera pero bueno yo siempre he sido un poco raro o no raro como lo quieras decir pero yo siempre he sido mucho de Howard y de John Ford ajá yo desde que yo estaba desde que yo estaba en la facultad yo siempre decía que decir cine americano es una redundancia seguramente estoy siendo injusto y hay películas maravillosas en el resto del mundo pero yo creo ¿todavía piensan lo mismo? sigo pensando exactamente lo mismo sin 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 te tengo que reconocer que películas iranís maravillosas que películas maravillosas y el europeo el cine europeo no lo ves y que el cine europeo en los 50 en los 40 en los 60 ha habido cine maravilloso o sea a mí me hablas de cine europeo y me das a elegir ¿con quién te quedaría del cine europeo? yo me quedaría con Dreyer y con Rimmel Spanish Rockshot Radio te quería comentar una cosa he estado hablando o he estado viendo antes lo que has hablado antes con el crítico cinematográfico cuando lo has preguntado de lo de los realizadores o de cine y televisión eso te íbamos me gustaría puntualizar ahí una cosa dale mira a lo mejor con esto no hago amigos ni enemigos yo no conozco no conozco ningún director de cine que lo hayas puesto en un programa multicámara llámalo el que quieras ajá hablo de programa multicámara o una serie de televisión que grabas todos los planos el ayudante te los coge arriba y luego ya se edita lo que sea no conozco ningún ayudante realizador que lo hayas puesto en un control multicámara y no esté perdido más que Caracol incluido el señor Amenábar incluido algunos nombres que bueno es que lo que es sin embargo a veces sale un realizador de multicámara que no desentona en el cine entonces son profesiones distintas no tienen nada que ver o sea la concepción es totalmente distinta y lo mismo que te voy a decir otra cosa no tiene nada que ver el realizador con el ayudante de realización nada aunque la gente cuando le dices esto son dos profesiones distintas no tienen nada que ver tú puedes ser el realizador de un programa de los libros con dos camaritas tres y una entrevista y dices oh soy el realizador sino que a lo mejor es el ayudante de un programa de la gala de los premios Goya las galas de cien de año la boda de la infanta Elena o del príncipe etcétera etcétera que cuando el ayudante abre su cuaderno sus anotaciones y todo se calla todo hasta el realizador entonces ¿tiene más peso en un evento grande el ayudante de realización que el realizador te refieres? no, no tiene más peso porque el realizador es el que ha formado el equipo y el realizador es el que al fin y al cabo se firma eso o más se puede decir no, no le sigue todo el mundo al ayudante porque es el que ha estado con el realizador mano a mano pie con pie y además no te olvides de que ha estado con el realizador desde el principio hasta que se entrega el programa si es grabado o hasta que se emite en directo y luego no es lo mismo un gran evento no es lo mismo un gran evento que pequeñas cosas hombre, obviamente que un programa de debate con tres, cuatro claro con cuatro de realización que es lo que me gusta hablar a mí porque tú ¿de qué formas parte? de los equipos de realización porque dices ¿qué realizo yo? pues mira yo realizo una entrevista con dos personas y tres cámaras ¿y usted qué hace? no, yo soy el ayudante de realización de Fernando Navarrete de Rafael Galán de Pilar Miró de no sé qué de no sé cuántos de Steven Spielberg o de Martínez Corsese cojones la cambia, ¿eh? de todas formas el proceso de producción soy un ignorante total estoy intuyendo el proceso de producción en el cine es completamente diferente al de televisión en televisión y en directo es mucho más rápido en el cine se tiene más tiempo entre comillas claro pero en el cine en el cine hay tres figuras fundamentales junto con el con el director vamos a ver en el cine las figuras fundamentales es el director de fotografía y el ayudante independientemente de los guionistas y los actores desde el punto de vista artístico pero si el ayudante de dirección no hace lo que tiene que hacer y el director de fotografía no cumple para que los plazos se cumplan la película se va a hacer eso es así o sea por eso todo el mundo podría hacer una película más o menos con cierto nivel la segunda ya más complicada y la tercera muchísimo más complicada y la cuarta muchísimo más complicada porque si tú te sabes rodear en el cine de personas pues hacer tu primera tu primera película digamos que no todo el mundo bueno pero tienes más tiempo también porque es la primera y generalmente te lleva más tiempo hasta que la lanzas y luego es mucho más difícil hacer la segunda la tercera la cuarta y la quinta y sobre todo mantener el nivel de claro pero eso yo creo que en cualquier profesión mantenerse es lo complicado ya se sabe Rafa volvemos a la facultad ¿vale? ¿acabas la facultad en qué año acabas? pues ahora mismo es que yo la facultad la terminé no, no la terminé mira tengo aquí el título la terminé mucho más tarde y te cuento por qué yo la terminé en el año 1987 pero porque como yo no creía no, no, no porque como yo no creía en la facultad de ciencia de la información cuando nos metimos pues una serie de gente que éramos digamos un poquito más reivindicativos etcétera etcétera de hecho queríamos cerrar la facultad cuando estaba de decano de Nato y de decano de imagen el señor Baena porque nos dimos cuenta que la facultad de ciencia de la información no tuvo razón de ser fue un complejo que tuvieron los periodistas porque no eran universitarios entonces quisieron crear un centro para que el periodismo fuera universitario pero tú no puedes crear una facultad de ciencia de la información donde está publicidad está periodismo está imagen sin ningún tipo de planteamiento práctico y tú no vas a sacar profesionales del mundo de la televisión y del mundo del cine el antiguo sistema de las escuelas de cine las escuelas de periodismo las escuelas de publicidad y el instituto de la televisión era mucho mejor la facultad lo único que tú puedes sacar son teóricos de la comunicación y nada más entonces queríamos cerrarla y no creíamos en ella y entonces yo yo aprobé las oposiciones antes de acabar la facultad la abandoné y pasados los años me quedaba me quedaba en presa de un catedrático que se llamaba Montes y dije joder ¿por qué no la termino? y tenía algún tiempo más libre y la terminé y mientras tanto ¿estarías trabajando? ¿qué hacías mientras tanto? no, mira yo te cuento yo de jovencito jovencito yo trabajaba en el idioma ¿vale? qué bueno ¿dónde? ¿dónde? pues mire trabajé trabajé pues en discotecas de Madrid como Camino Real Dalton Parsifal y Tosca ¿y qué ponías? ¿qué años estamos hablando? cuenta eso pues tenía pues tenía yo 18 añitos pues estaríamos hablando de él 73-74 ¿no? todavía estaba Don Flanquico allí ¿no? ¿cómo que ponía ahí? sí y de hecho yo en una de las discotecas que se llamaba Dalton que estaba en la calle General Pardiñas cuando yo tenía la música muy alta o por la noche o las luces y tal bajitas porque por la noche salía la gente de la base de Torrejón de la base americana sí los soldados americanos sí y algún tipo de señorita sí y entonces solían ir allí y y entonces pues el portero tenía una solían ir a la discoteca sí por la noche por la noche y entonces el portero tenía una un interruptor o una tal que cuando llegaba la policía que solía ir la mayoría de las veces a tomar copas pero otras veces a incorrear sí pues entonces yo bajaba la música y subía las luces ajá oye ¿qué pinchabas? ¿qué ponías? pues dependiendo del ambiente de la discoteca había discotecas que eran de gente muy joven que me encargaban cambiar el ambiente y ponía pero hasta el 87 ¿estuviste pinchando entonces? no, no, no yo no a ver ¿qué año estuviste de DJ? yo estoy pinchando desde el 74 al 77 o sea más o menos así son años muy potentes hasta el 76 perdona del 73 al 76 bueno no importa te cogió la bueno la transición pero que yo ponía pero que yo ponía desde Huracán de Bob Dylan hasta Trente Largo Recorrido de los Duby Brothers hasta ese mundo de hombres de James Brown ponía lo que me daba la gana ¿y no tenías ningún tipo de censura ni nadie no, no, no ¿y cómo se vivía en esos últimos la segunda mitad de los 70 el ambiente de las discotecas? ¿cómo era? hombre pues es que ya te digo depende depende porque había discotecas que eran no exclusivamente de parejas pero eran de parejitas que ligaban ni iban allí luego otros ambientes eran de gente joven porque había discotecas por la tarde yo había en Dalton por ejemplo yo tenía dos ambientes yo trabajaba de 7 de 7 a 10 con un ambiente totalmente joven de chavales de 18, 19, 20 años y a partir de las de las 12 que volvíamos a abrir hasta la 1 o las 2 no había nadie y a partir de las 2 pues el tren de cova pues de todos los sitios que cerraban entonces claro el ambiente era totalmente diferente oye había drogas en esa época había ya ¿qué drogas? me imagino que la marihuana ¿no? lo que se manejaba más tipo hachís claro hachís y marihuana pero ya había y alcetas ah había claro llegaba sí porque claro en Norteamérica y en el Reino Unido y sobre el 70 y sobre el 75 y sobre el 75 ya también los tripis estaban a la orden del día ajá ¿quién conociste? pero muy a la orden del día ¿quién conociste en la noche de Madrid que nos puedas comentar de yo que sé del mundo de vamos a llamarlo la farándula o del mundo de la canción pues es que no te puedo comentar mucho porque esto es como cuando trabajas en un sitio te vas a ese sitio y luego ya te metes en la cabina a las 4 de la mañana claro o tenía que ir a la facultad o tenía que hacer deporte en el tiempo corría claro o sea yo yo conocía lo que vivía lo que vivía por allí por lo que tal pero tampoco te creas que el mundo más diurno de lo que hemos conocido todo el mundo lo de las movidas lo de caminos lo del festival de canito todo ese tipo de cosas por sí oye en el 76 que que haces que dejas de pinchar música pues en el 76 vamos a ver si a finales del 70 del 76 yo creo recordar creo recordar que estaba preparando unas oposiciones de televisión y yo no sé si estaba lo compaginaba con trabajo que me salían por ahí algunas suplencias algunas suplencias de música porque luego los dicho que eran amiguetes y tal y alguna cocina que me saldría por ahí pero en el 76 y estaba ya en la facultad también entonces compaginaba cosas incluso también yo hice como 4 o 5 películas con la productora Lotus Film de auxiliar de producción ajá qué película que en una de ellas coincidí con en una de ellas coincidí con Gerardo Herrero que él estaba de auxiliar de dirección y yo estaba de auxiliar de producción que se llamaba Paco el Seguro el primer papel dramático del señor Alfredo Landa dirigida por Didier Odipin que se quedó el director se quedó flipado porque le hicieron la prueba de imagen a Alfredo Landa le hicieron la prueba en cine y arte y entonces le sentaron en un taburete le iban cambiando las luces le iban diciendo diferentes expresiones y frases y el director francés este se quedó alucinado y era un papel por el carisma de Alfredo Landa pero totalmente dramático y una tragedia por el carisma se quedó flipado por lo bueno que era Alfredo Landa la presencia en cámara claro no 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 la presencia porque Alfredo Landa no tenía ninguna presencia bueno ya me imagino que si lo ves tomando copa o te lo encuentras en el supermercado hasta tal punto que el papel de Alfredo Landa era un cristalero que su segundo trabajo era embarazar a las nodrizas a las que en aquella época amamantaban a los niños que tenían que quedar embarazadas para amamantar a los niños de las señoras y este Paco el Seguro iban a él a que las cubriera porque era era muy muy seguro dejándolas embarazadas iba a su propia casa y allí pero que es un drama la película de mucho cuidado porque luego hay un conflicto entre Patrice de Weir no sé si te suena un actor francés que se murió Patrice de Weir y Jan Buin actuaban los dos y entonces es un conflicto social de aquella época de aquel drama social que se pasaba en aquella época por la penuria etcétera 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 de las mamas de cría que alimentaban a las chicas de los señoritos Spanish Rock Shop Radio yo no entré yo no entré de realización en televisión española yo entré de operador de telecine ajá sí sí y entonces mi hermano era ingeniero de telecomunicación y había sacado años antes las oposiciones en telecine para los que para los que no sepan lo que es hijos hijos de pintor de brocha para los que no sepan lo que es el telecine le podemos decir que el aparato que transforma el cine en vídeo ¿no? claro la imagen fotográfica 4, 3, 16, 9 4, 3 no la imagen fotográfica es señal de vídeo es que en aquella época el 80% de la emisión se hacían desde el telecine tanto la publicidad como los avances como las películas como las series entonces y luego los telecines fueron evolucionando incluso hoy en día se siguen utilizando telecines pero un telecine hoy en día casi es una sala de edición ¿sabes? entonces yo yo preparé esa oposición paralelamente a otras justamente porque eran de las que iban a salir pero todas las que preparabas relacionadas con vamos te querías meter en televisión sí yo hombre lo de lo de auxiliar de producción o ayudante de realización o lo que fuera no me hacía falta prepararla mucho porque yo ya me consideraba con conocimientos del tema bueno había que preparar una serie de cosas pero lo del telecine que yo era un neófito total entonces ¿qué hizo mi hermano? pues mi mi hermano Fernando que había aprobado unos años antes la oposición de ingenio de telecomunicación pues vino un año entero a mi casa todos los días dos horas y me pegó un curso de caballo y entonces aprobé esas oposiciones que no había banco de datos era aprobabas o no aprobabas había dos plazas yo saqué la segunda y no presentamos 200 y ya entraste en televisión y ya entran en televisión y eso fue en el 70 y algo eso fue en el 77 o sea 77 un montón de años que has estado en televisión y bueno y ahí me tiré y ahí me tiré la tira de años porque yo hasta hasta el año hasta el año 80 90 hasta el año 88 89 yo no paso a realización o sea hasta el año 88 estás con el telecine sí ajá y y me tiré muchos años visionando contento ahí en esa en esa posición o ya te aburría o hacías otras cosas también estaba estaba contento estaba bien porque porque mi trabajo también era ver muchas películas y hacerle un informe tanto para emisiones tanto de calidad como de de la imagen etcétera y entonces pues yo veía muchas películas entonces estaba súper contento ¿no? pero pero yo pero yo he sido yo he sido siempre al rabo de inquieto y entonces pues ya a mí me me pedía otra cosa y entonces y entonces ya cuando telecine cuando telecine va a desaparecer de la emisión porque vídeo va tomando más predominio y ya se va grabando todo en vídeo claro y el vídeo no me gustaba ni me gusta ser operador de vídeo ni me gusta ser montado de vídeo entonces pues bueno pues a la gente de telecine en función de los estudios que teníamos te va dando una serie de opciones y como como yo había trabajado con la gente de deportes en ese en ese en ese periodo de transición de telecine a vídeo pues bajaba la gente de deportes y les hacía algunos montajitos y les hacía alguna cosa pues gente de deportes incluido el director decían joder ¿por qué no te pasa el deporte? ¿a ti que te gusta tanto el deporte? digo pues mira pues creo que telecine va a desaparecer pues mira no está mal si me pedís pues lo mismo me solicitó la dirección de deportes y emisiones encantado porque querían soltar gente a punta pala porque necesitaban reciclarlo en otros sitios entonces dada la licenciatura dada lo que me gustaba el deporte ahí ya acabaste por fin la carrera dado lo dado lo lo bien o que se me daba montar algunas vídeos musicales de deportes alguna cosita pues al deporte tiro de mí y ya me fui a deporte cuéntanos algo alguna anécdota algún recuerdo de tu paso por deporte hombre pues no el paso por deporte es quitando esas rencillas malo rollo o lo que sea pues hombre la experiencia es bonita porque ir a unos Juegos Olímpicos irte a una Copa América de Vela irte al circuito de Jerez pues es bonito y además como te va variando continuamente lo que vas haciendo pues vas tomando una experiencia y vas tomando un bagaje bastante bueno en el 92 estás tú haciendo deportes todavía en el 92 es el último año que yo estoy en deportes que hago lo último que yo hago no sí exactamente la Olimpiada aquí que estabas hablando del 90 en el 90 hago el Mundial de Italia estoy en Italia ah te vas a Italia a hacer el Mundial del 90 sí en el 90 estoy en la sede de Turín con un redactor y con un equipo de cámaras y de sonidos y que era una sede de clasificación donde estaba Escocia Suecia Brasil y Costa Rica creo recordar yo no tengo ni idea de fútbol pero yo creo que sería el único año que Escocia estuvo y luego y luego en el 92 yo voy a los juegos y hago con Enrique Garán el realizador la una de las sedes de voleibol pero yo ya he pasado pero te hace la presentación el primer día de los juegos y tal no 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 a mí me destinan a la sede a la sede de voleibol para hacer los partidos de voleibol sí y pero yo ya cuando a mí cuando me mandan a Barcelona yo ya me había ido de deportes y y estaba porque me había me habían solicitado porque yo en deportes hacía muchas promociones de deportes yo en deportes prácticamente cambié la forma de hacer las promociones ¿Hasta cuándo estás en deportes? ¿Hasta el 92? hasta el 91 91 y después te vas a Barcelona o sí sí me voy a Barcelona me voy a Barcelona porque el realizador de voleibol Enrique Garán ya me había solicitado para para que fuera con él y te quedas y lo había hablado y lo había hablado con los miembros de del COI etcétera etcétera o de la RTO y entonces cuando nos vamos a hacer a mí me mandan me liberan y me mandan allí Spanish Rockshot Radio Yo esas promociones ya las empecé a hacer en deportes y viene cierto que yo de deportes yo me fijaba mucho en los programas de televisión americana y sobre todo de la Super World etcétera etcétera yo me veía mucha televisión y ahí se acababa lo que ya te digo es que antes las promociones de deportes partido Real Madrid Barcelona cogía uno pedía la cinta de un partido anterior buscaba un gol que duraba un minuto metía en la jugada entera y mañana o el miércoles tal día tal partido tal 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 se lo va a hacer a la televisión española a la uno y esa era la promoción entonces cuando llego yo y otra serie de gente empezamos a que esas promociones se empiecen a convertir casi en videoclip o en espos publicitarios claro esa era la historia y ahí estoy ahí estoy hasta que también yo he hecho en falta lo que es el directo lo que es la unidad móvil lo que es el control de realización la multicámara y entonces hablo con José María de Fraguas y José María de Fraguas pues me dicen no me gusta que te vayas pero te voy a dejar ir porque he estado muy contento contigo etcétera 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 y me pasan al programa que apostamos ah que apostamos todavía me acuerdo de la sintonía hacer la prueba hacer la prueba de exteriores ajá con el con el con el director realizador de la prueba de exteriores complicado esa realización darme el ojo sí sí los concursos es de lo más en directo es de lo más difícil que existe de realizar en televisión realizarlo bien se me llena la cabeza que era la televisión ya privada creo sí el juego de la OCA por ejemplo también sería ese tipo de programa complicado ¿no? como el que apostamos ¿no? yo creo que de todos los que yo he visto posiblemente el más complicado haya sido el que apostamos que se lo dirigía al italiano Francesco Bochermann pero que apostamos tanto el programa que se hacía de la carpa como el de exteriores porque el de exteriores era bastante complicado porque era todo muy rápido ¿y tú estabas de ayudante o de realizador ahí? no yo estaba de ayudante de Carmelo José Barrera ajá pero luego al año siguiente pusieron otro realizador de exteriores pero lo dejó y me dejaron a mí de exteriores y realicé dos o tres pruebas hasta hasta que ocurrió una de las mayores cagadas por no decir la mayor que he pasado en mi vida y entonces pues dejé de hacer ¿y dónde vas? porque hemos ido de deporte al que apostamos y a mí me gusta pues de ahí ya me empiezan a empiezas a hacer en programas todo tipo de programas ya empiezo a trabajar con los grandes realizadores ya te he dicho como como Lorenzo Zaragoza como Rafa Galán como José Esteban Pérez con muchos con muchos con Hernández Batalla empiezo a trabajar con ¿en qué programas estás? pues yo casi acabo con decirte antes en cuáles no estaba porque eventos todos es decir festivales de cine festivales de año telepasión concursos hay varios eventos que me gustaría comentar contigo obviamente por ejemplo me gustaría también que hablásemos de la figura de Pilar Miró y de la tu trabajo junto a ella me gustaría Pilar para mí es una figura fundamental dentro de mi profesión o sea al principio yo no la valoraba pero con el tiempo terminas valorándola porque la figura de Pilar si habla desde el punto de vista de realización pura y dura pues aunque era una buena realizadora etcétera etcétera pero bueno yo creo que había realizadores mejores que pero desde el punto de vista sumando la dirección y sabiendo lo que quiere como lo quiere y la forma de conseguirlo era fantástico Spanish Rock Rock Radio ¿Cómo fue esa boda el trabajo y si quieres contar alguna anécdota pues mira si de trabajo yo te puedo decir que yo salía de la habitación de Pilar a las 4 de la mañana y a las 8 estaba en la unidad salías a las 4 de la mañana y a las 8 a las 8 de la mañana estaba en la unidad muy bien con eso con eso te digo todo no te digo que este fuera el trabajo de todos porque no era así ni muchísimo pero la gente de la llegada de la realización etc pues no nos quedaba de eso porque teníamos que estar desde que estaban preparados prácticamente todos los ensayos y todas las pruebas técnicas hasta después junto con con Fernando Navarrete hijo que era la otra persona con la que estaba Pilar Miló pues salíamos con ella de rematar las cosas en el hecho ¿Cuánta gente cuántos trabajadores cuánto equipo profesional llevó esa boda? Personas no te lo puedo decir si me hablas a nivel de cámaras más o menos que se yo no te lo podría decir porque hay muchas personas porque además en la boda no estaba solamente lo que era la realización del evento es que la parrilla se llevó allí porque la parrilla en la unidad móvil de al lado la unidad móvil de informativos donde se hacen los telediarios estaba María Antonio Iglesias entonces y luego habían también espectáculos de fuegos artificiales de caballos y tal entonces había muchas áreas de enlaces de tal yo te puedo decir que dentro de la catedral dentro de la catedral había 29 señales de cámara 29 cámaras en la catedral sí en esa época 29 señales de cámara en la catedral y luego estaban lo que se llama los recorridos que estaba el recorrido uno el recorrido dos y que no recordar el recorrido tres Iglesias de El Salvador que cada uno de los recorridos lo hacía con 12 o 13 cámaras uno de los realizadores de los telediarios que nos entregaban a nosotros la señal y nosotros la pinchábamos en la unidad ¿y qué tipo de realización? ¿cuántos erais? Pues comparados con los que hubo luego en la boda del príncipe y en Barcelona para reírse y parece ser que fue la que mejor salió pues mira estaban dos mezcladores lo que se mixé estaba Fernanda Navarrete en la unidad con ella de control y estaba y nada más y luego los operadores y ella y a mí lo que me encargó Pilar Miro fue que durante los ensayos se hiciera de regidor porque no se fiaba absolutamente de nadie y los regidores se cabrearon todos conmigo y yo dije pero Pilar que tienes que mandar a un regidor no, 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 no tú te vas a encargar de los ensayos de estar el regidor y durante el directo vas a hacer una realización paralela porque yo tengo que hacer una realización institucional y tú te vas a dedicar a pinchar los planos que yo no puedo pinchar institucionalmente porque había que alimentar a múltiples televisiones privadas para el mendón y ahí sí que te puedo contar una anécdota dale bestial dale dale cuando acabó el evento yo tenía una unidad móvil aparte que estaba con un operador que ahora también es realizador que se llama Javier y estábamos allí nosotros pues masterizando y realizando para meter a los vídeos pues todos los planos que Pilar no podía meter pues como el niño pisando los cables o el gesto que ya no lo grabó y que se le escapó del padre cuando se extraña de que no le pida permiso de Elena etcétera todas esas realizaciones las iba yo pinchando para luego meterlos en las sucesivas ediciones o abastecer a la televisión y entonces cuando termina el evento el segundo de Mario Antonio Iglesias no sé decir el nombre o no de ti depende Rafa bueno sí creo que se llama creo que se llama Rafael Ortega viene absolutamente desencajado entra en la unidad y dice ¿cómo habéis grabado aquí la señal? ¿cómo habéis grabado aquí la señal? pues coño ¿cómo hemos grabado la señal? pues los sonidos separados por una pista Carmen creo que era Carmen Sastre la presentadora y Manuel Lombao y por otro el sonido internacional júramelo júramelo coño pues a mí ¿cómo lo vamos a grabar? pues como que hay que grabarlo los sonidos los comentaristas por uno y la sonida internacional por otro entonces empieza a comprobarlo y en los cuatro vídeos que nosotros teníamos grabando efectivamente así estaba ¿qué es lo que había pasado? que en la caracola que había más de 60 vídeos de todo Sevilla grabando para todas las televisiones del mundo y españolas no habían separado las pistas y se había grabado el sonido internacional con las voces de Manuel Lombao y de Carmen Enrique toda la noche repicando 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 para abastecer las televisiones oye y algo que no se viera y que nos puedas desvelar o algo que no viéramos o que no no se viera algo que no viera pues la famosa discusión de Pilar Miró con el orzobispo esa fue esa fue de horda con la horda ¿qué pasó ahí? sí porque Pilar tenía utilización de la Casa Real pues de hacer ciertas cosas y tal entonces pues se metieron cabezas calientes por los altares por ciertos sitios bastante estratégicos entonces cuando llegó el orzobispo pues entonces se puso a hablar con Pilar y sin levantar la voz el uno y la otra nada de nada pues se cantaron las cuarentas el uno al otro de que se estaba convirtiendo la catedral en una casa de no sé qué de que no sé qué que ella hablaría con la familia real una discusión bastante pero Pilar Miró aguantó el tipo pero 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 perfectamente es que era era para verlo entonces aprovechando que vino uno de sonido a preguntarle una cosa pues entonces yo me la cogí y la separé si mire mire un momentito que tengo que dar una cosa y me la llevé y me la llevé por detrás del altar y según me entra en el altar dos lagrimones pero dos lagrimones que la caían por la cara como Pilar como Pilar llorando pero lo mismo que entró por un lado por la parte de atrás del altar y salió por el otro según salía por el otro los lagrimones habían desaparecido y ya se puso a dar órdenes en plan Pilar Miró se metió otra vez claro se metió otra vez en su rol y todo el mundo pues eso esa fue buena ¿qué fue mejor? si podemos a lo mejor tenemos que entrecomillar mejor ¿cómo vistes mejor? ¿la boda del hoy rey o la boda de la infanta? respecto a las diferencias de la boda con lo del príncipe pues mira Javier Montemayor en esa época posiblemente fuera el realizador más preparado de todos los que habían televisión pero como dije en ese momento le faltaba un pozo un pozo de cierto tipo de transmisiones y de cierto tipo de programas para intentar captar lo que Pilar captó de esa película cinematográfica que fue la boda diciéndote que era el mejor realizador que había en ese momento en la televisión pero le faltaba ese pozo ese pozo que fue por lo que a mí casi me crucificaron pero bueno lo he dicho y lo mantengo ¿en ninguna de las dos bodas tuvisteis ningún tipo de presión? ¿os dejaron trabajar como queríais? ¿o teníais presiones? oye mira no saca esto tened cuidado con esto de eso de eso es que nadie se lo va a creer yo es que eso nunca lo he sentido yo ese tipo de presión jamás la he sentido ya hombre estamos hablando de la familia real por eso te pregunto ¿no? claro pero eso sí lo que pasa es que esos contactos eran yo cuando estaba en la familia real y Pilar Miró nosotros no teníamos contactos ¿sabes? no pero te vendían te podrían venir de arriba oye mira esto no hacerlo esto no sacarlo pero eso eso se lo callaba Pilar Pilar sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo comunicaba etcétera etcétera nosotros nunca nos sentimos ni teníamos a nadie en la unidad móvil detrás viendo a ver qué se hacía o qué se dejaba de hacer bien 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 trabajaste sí pero vamos yo creo que eso no ha ocurrido en algún programa a lo mejor en los telediarios de unas épocas y de otras sí pero en el resto del programa yo sinceramente te lo digo yo no he sentido nunca ese tipo de presión Rafa voy a dar un salto en tu carrera y porque han sido ¿cuántos años? 30 y cuántos que soy tú lo sabrás entré entré en el 77 y me prejubilé en el 2007 creo que te dan el premio talento la academia de televisión ¿en qué año fue eso? recuerda eso ha sido en el 2014 por eso te digo o te iba a comentar después de tantos tantos años te dan ese premio por decir es que se lo tenemos que dar porque no no porque ha sido muchos años de muchos no no es que la academia y el premio talento no tiene no tiene esas no funciona así a ver los premios los premios talentos son los premios talentos que digamos que se saca de la manga Ignacio Salas uno de los presidentes de la academia ¿de acuerdo? Ignacio Salas sí y entonces esos premios son los premios muy parecidos a lo que tiene la escuela la academia de cine aquí en España y los Oscar en Hollywood o donde quiera es decir existen unos premios a las personas detrás de las cámaras que no son no son jefe de equipo con lo cual nunca van a poder optar a un Oscar a la mejor fotografía a la a la al mejor maquillaje y caracterización o al mejor guión o a la mejor dirección o a la mejor producción y entonces es para aquellos profesionales detrás de las cámaras entonces pues a la ayudante de realización a a un a un cámara a un peluquero a un montador a un los que están detrás a un gruista a un alguien de decorados o de etcétera etcétera entonces se inventan este tipo de premios para 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 y se van proponiendo nombres y la gente los académicos los van votando y todos los años más o menos salen 10 12 13 o 14 vale pero con el tiempo este premio yo creo que se ha divirtuado un poco porque ahora lo quieren mucha gente y la mayoría de los años si te fijas pues la mayoría son altos jerifaltes directores de no sé qué directores de no sé cuándo etcétera etcétera era el que había al principio que era el el entregar a los a la gente que está detrás de las cámaras para que te hagas una idea el año que me dan el premio talento pues fíjate se lo dan a César Gil sí en el 14 se lo dan a César Gil Covarrubias que es profesor de universidad productor ejecutivo de muchísimos muchísimos años en televisión española a Condorcer Da Silva el consultor de recursos humanos de A3 Media a Paco Bello cenógrafo de televisión un histórico de televisión a Rafael Gómez de Marcos que soy yo primer ayudante de realización del realizador a Chelo Montesinos productor ejecutivo de Cuarzo Producciones y directora del programa Adana Rosa a Lourdes Pascual directora de Valterra Producciones a Ángel Martín Vizcaíno director entonces de Telemadrid a Monse Claros productor ejecutivo y directora de programas en G Music a Pilar Nadal guionista productor ejecutivo de Globo Media a Javier Caballer el inventor uno de los productores de televisión española con más imaginación y más creativo que ha habido nunca el inventor de Telepasión y entre otros Rosa Vila directora de Televisión Galicia Jesús Martín ingeniero y fue director de Telepasión Española con Pilar Miló y César González Antón el director de Informativos de La Sexta tú dime tú dime de todos esos apenas el único soy ya soy yo además te cogí prejubilado sí me pide prejubilado pero que yo creo que se está desvirtuando el premio porque era para aquellos profesionales de entrada pero en fin bueno digamos que va derivando en esto vale bien entonces te decía que la fórmula no era esa la fórmula es que en el premio de talento o te presentan o te presentas y entonces si te presentan o no te presentas pues te hacen un informe de lo que es tu vida te avalan académicos etcétera 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 se reúne la junta y de los que más avales tienen o de los que más tal pues hacen los nombramientos y entonces ese año pues parece ser que yo estaba entre las personas que más habían avalado para recibir ese tema ¿y cómo lo recibe? ¿personalmente me refiero? no hacen una especie de ceremonia de gala tú personalmente ¿cómo te sientas? pues yo pues yo lo recibo con una satisfacción enorme porque mi salida de televisión fue muy traumática fue muy traumática y con muchas salidas ten en cuenta que es uno de los del famoso ERE ¿no? ya no solamente por eso sino que es que para que te hagas una idea yo he aprobado todas las oposiciones de realizador que me ha presentado lo que pasa es que se había cuatro plazas yo estaba el 6 se había 12 estaba el 15 y se había 7 pero bueno que en 30 años ha habido 3 no te creas tú que ha habido 200 ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí y en la última para que te hagas una idea nos presentamos 200 pasamos al práctico 50 el práctico lo aprobamos 25 había 12 plazas yo no sé si estaba el 15 o el 16 yo ya no quería realizar porque yo estaba muy combativo con la empresa y yo ciertos ayudantes nos habíamos puesto un poco en guerra yo estaba muy combativo y por lo que habían hecho realizadores y productores a gente que estaba en los centros territoriales en informativos en deportes por ahí que ni habían aprobado el examen ni nada de nada simplemente que en esas áreas había un plus que se llamaba de no sé qué y por un pacto con los sindicatos bueno les hicieron la categoría entonces en ese examen aprobamos 25 yo estaba el 17 creo que había 12 plazas una vez que me convencen de que realice que yo no quería realizar estoy sustituyendo a la realizadora de saber vivir y tenía que hacer dos programas el directo y uno grabado para el verano y según me estoy tomando un café había terminado el directo y estaba esperando para hacer el segundo me vienen unos compañeros Rafa, Rafa que nos han hecho realizadores y digo joder que bien sí, sí han ampliado plaza a los 25 nunca habían ampliado plaza en 30 años en televisión joder que bien y digo joder que bien me voy a jubilar de realizador y dicen no, tú no y dicen no, tú no y digo ¿por qué no? porque estás en el ERE y digo no, joder imagínate vete al control realiza otro programa grabado directo pero grabado porque era para el verano con este ánimo sabiendo que te van a echar no, no, no o que te vas a ir no, no no solamente que me va a ir sino que habiendo hecho realizador a los 25 que habían aprobado claro, no, no, no a mí no me hacen realizador porque estoy en el ERE que no le suponía ningún esfuerzo porque mi nivel económico de ayudante coincidía con los niveles en niveles económicos más bajos de realizador es decir era pasar simplemente de casillas te pregunto lo que le pregunté a Camino de quién eligió a esos dos mil cerca de dos mil quinientos fuisteis o algo así o no sí, no bueno, pues ahí hay o dos mil setecientos no sé Manu Manu ¿Quién eligió? este, este, este no, Manu Manu ahí hay mucha hipocresía ahí hay mucha hipocresía se fue la gente que quiso porque la gente pensaba que fuera de la televisión podría tener otras opciones hacer otras cosas y tal pero tú te fuiste queriendo o sin querer tú te fuiste porque quisiste entramos entramos en terrenos peligrosos claro, no es que me estás diciendo te lo cuento claro, claro me estás diciendo que se fue la gente que quiso y digo bueno, entonces tú te fuiste pues te lo voy a contar una vez que terminé el programa una vez que terminé el programa ese me fui como un zombi e iba hacia el comedor de televisión sí, sin saber qué coño está pasando como un zombi derrotado o como un toro que le habían pegado la estocada e iba derrotando en el burladero claro y según subo las escaleras al comedor veo comisiones sobre la UGT aplita a los sindicatos y según entro cojo y empiezo a tirar todos los ordenadores y a volcar toda la mesa de los sindicatos te entra al aire el arrebato sí y automáticamente no, no, no lo estaba haciendo muy claramente y automáticamente me fui al gabinete médico y dije que tenía una crisis de densidad vinieron todos detrás seguridad y tal los médicos dejarle en paz dejarle en paz dejarle en paz no volví a trabajar más para la televisión española ese día fue el último que estuviste ahí sí y entonces todos los meses porque me habían dado la baja por ansiedad sí todos los meses me mandaba me llamaba de la dirección de personal y mi directora de realización y producción Rafa, ¿cómo estás? uff, no sé uff, nada sigo asistiendo al psicólogo y tal y ¿cómo estás? bueno, no sé mira, oye, te cuento es que se ha producido una baja en el ERE ¿te quieres ir este mes? uff, yo creo que no estoy preparado para irme porque todavía tal, tal o sea, tú estabas de baja pero no te habías ido no, no, no me había ido vale, vale la gente se iba yendo en tranquila mes a mes unos meses iban unos otros meses y yo no sé cuándo pero no hay gente que le dijeron sí, sí es que te tienes que ir y lo forzaron eso es lo que cuenta la gente bueno, total que yo estuve así seis meses y en el mes de diciembre de ese año me volvieron a llamar y estaba yo con mi hermano y con mi mujer y entonces me dijeron bueno Rafa mira, hay otra vacante en el ERE ¿te quieres ir? ¿cómo estás? y entonces mi hermano y mi mujer me dijeron Rafa corta, desconecta y dije vale hasta aquí se acaba la historia que sí, que me voy ¿cuándo me voy? ah, pues venga entonces te vas al mes que viene te apuntamos a la lista de los que se van en el mes que viene de los del ERE el 99% se ha ido porque les ha dado la gana ¿vale? uno porque trabajaban en televisión española como quien trabajaba en el Banco Popular o en el restaurante tal o en el Corte Inglés otro porque tenían otros intereses aparte de ya habían cumplido sus admiraciones o su televisión española y les gustaba por lo que fuera navegar tener un restaurante escribir libros ser profesor lo que sea y otros porque pensaban que ellos eran los mejores los más guays del Paraguay y que cuando se fueran de la televisión se les iban a rifar cosa que no ocurrió ¿entiendes? porque en televisión española han estado los mejores mucho malo y mucho mediocre Spanish Rockshot Radio Oye y muchos compañeros que me han llegado me han llegado a oído compañeros tuyos que después del ERE han caído en depresiones grandes y sí, muchos 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 y a mí me ha faltado el canto un duro sí, sí, sí eso totalmente eso es totalmente me choca que uno se vaya porque quiere y por otro lado le entra una depresión de caballo porque no sabían lo que dejaban porque tú lo que lo que cuando tú trabajas en televisión española y dependiendo de las horas que trabajas si te gusta tu trabajo y aunque no te guste oye viajas a sitios que normalmente no puedes viajar estás en hoteles que normalmente te cuesta mucho estar estás en eventos que normalmente la mayoría de la gente no puede estar conoces a personalidades que la mayoría de la gente no conoces estar el trabajo el trabajo si te gusta pues como me pasaba a mí que me podía tirar 16 horas claro hay gente que quiere apasionada ¿entiendes? entonces todo eso que se pierde el trabajar en televisión española ahora no pero durante muchos años era la hostia era que trabaja en televisión española era un plus añadido de digamos de no sé en fin entonces y sobre todo y sobre todo fuera de Madrid y tal y entonces cuando pierdes todo eso y además ves que porque cuando a nosotros nos mandan en el ERE a nosotros nos hacen una planificación de lo que de lo que vas a ir ganando poco a poco hasta el año en que te vas a jubilar que habían hecho una previsión del 3% de subida anual del 3% que era lo que ocurría lo que ocurría normalmente entonces cuando tú te ibas a jubilar decías joder pues yo me voy a jubilar con tanto ¿qué pasó? que desde el primer año prácticamente del ERE se congelaron y no se volvió a subir entonces hemos estado 12 o 14 años con el mismo sueldo claro y eso y eso la gente perdiste eso no sé el 70 y pico por ciento del salario os daban o algo así con el ERE os ofrecieron sí claro sí pero bueno pero tú contabas con esa subida del 3% y eso entonces las depresiones luego han pasado por eso porque porque joder tú te crees que la gente oye no te digo yo que no haya habido casos que yo conozco a alguno que le han dicho oye si no te vas dejar de ser jefe o dejar de ser esto esto y otro y lo que están aquí van a pasar y entonces dices joder pues para esto no me convence pero tú crees que es normal que un tío que está acostumbrado sobre todo la gente de transmisiones de PEL de informativos de tal 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 a cobrar dietas kilometrajes viajar etcétera etcétera van a perder así el chollo así como así lo que pasa que la gente los subcálculos es mal mal no te digo yo como gente que tiene hasta las narices tengo otra gente que diría bueno yo con esto que me voy a quedar y con el restaurante que tengo o lo que haya comprado en mi vida lo que sea y tal ahora me dedico a lo que realmente me gusta que es hacer joyas o hacer tal hacer tal pero luego en la llantina la llantina de la gente y tal yo te digo a ti que el 90% se fue o que le dio la mano nos queda tanto que hablar me gustaría hablar de los Goya de tu experiencia pero vamos a hacer una cosa porque si no te voy a dar el coñazo yo quiero que de vez en cuando tú yo te llame y participe puede ser es posible o no vamos vamos a intentarlo ya te dije que yo ahora estoy dedicado con tu nieto pero bueno cuando a ti te venga bien el día de la semana que te venga bien y hablamos de televisión de cómo nos han quedado muchas cosas cómo ves la televisión ahora miles de cosas te refieres a la televisión en general o a televisión española podemos hablar de muchas cosas en general posiblemente podemos coincidir y yo no tengo ni idea si la generalidad la generalidad que está ocurriendo es se puede aplicar a televisión española a Telecinco Antena 3 y a todo bueno Telecinco no hablo ni de política ni de información no, no, no de calidad de producto calidad del producto y de cómo se están confundiendo los términos y los formatos a veces intencionadamente a veces por ignorancia y escucha lo dejamos para la semana que viene ¿no? como tú quieras Manu no, no cuando tú puedas vale pues me llamas y me dices ¿puede estar día? pero no tengo más remedio que hacerte la pregunta del tema del tema de la semana ¿tú crees que somos más egoístas que altruistas en general del ser humano? yo creo que yo cada vez creo menos en la especie humana y creo que somos más egoístas pero pero como te ha dicho tu anterior interviniente quiero creer que que todavía hay posibilidades y yo como creo en eso cada muy poquito tiempo me veo una película que mi película favorita no es que sea una gran película no es que sea una obra de arte de la cinematografía y tal pero la tengo un tanto cariño me lo paso tan bien me libera de tanto ¿cuál? que cada poco Harold y Mott ¿Harold? ¿no la conoces? no me he quedado te iba a decir me iba a ser el enterado me iba a ser el enterado pero me quedado es una película de los años 70 con toda la banda de Cat Steven del Cat Steven bueno ajá sí, sí, sí el Cat Steven de los 70 el Cat Steven de los 70 protagonizada por Ruth Gordon la viejecita de de la semilla del diablo ah, sí, sí la semilla del diablo sí, sí, claro bueno pues es una de las de las historias más refrescantes de una historia mayor maravillosa entre entre un chaval de 17 años y una señora de 80 la cosa dura un poquito pero la señora de 80 como le enseña a vivir a gozar y a disfrutar del momento que nos queda en esta tierra ¿y la peli de título? Harold Harold el nombre es Harold es el chico y Maud o sea Maud que es M-A-U-E-D Maud que es ella y el director es All As Been pues nada me lo apunto y la foto y el director de fotografía y el director de fotografía creo recordar que es Las Locuvas y te pone las pilas esa peli te vienes arriba con la música de Cate Steven y con la película mira te hago una hipnosis es un niño millonario pero que no tiene ningún aliciente en la vida su madre lo único que quiere es casarle para que le dé hijos y él no tiene ningún aliciente en la vida pero coincide en uno de sus alicientes que es ir a los cementerios y ver destruir casas cuando llega la máquina de construcción etcétera y en una de estas conoce a esta viejecita que tiene esa misma afición pero desde el punto de vista positivo no desde su punto de vista tristón y decaído la otra la ve de otros puntos más positivos y entonces y entonces le empieza pues eso a pues eso a alegría la vida que hay que disfrutar lo que queda aquí y y no hacer mal a la gente Rafa que tenemos que hablar de muchas cosas vamos a ir dejando para las semanas que viene venga un abrazo un placer muchas gracias vale venga hasta luego buenas tardes un abrazo un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video